¡Vamos, Meneas! ¡Debemos llegar a los cobertizos! ¡Voy detrás de ti, Carlos! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser que estoy viendo. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, Meneas. Esto nunca había pasado antes. Tienes razón. Me pregunto qué fue lo que pasó aquí. ¡Esperame! ¿Qué es eso? ¿Viste lo que yo vi? ¡Sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¿Crees que lo pedimos? ¡Tal vez! ¿Fue un tren fantasma lo que acabamos de ver? Creo que sí. Tenemos que le decírselos a los demás en la mañana. Está bien, vámonos a los cobertizos. Tomemos un atajo más rápido, los cobertizos. ¡Vamos! Bien, vámonos allá. ¡R hearme! ¡H Wirtschaft. Gracias por ver el video.